Yo soy abogado de una persona de nombre Lothar Frank. Lothar recibió de su padre, como herencia de su padre, ese terreno en el año 1962. En el año 92 hizo una sesión de derechos a favor de una asociación de bomberos que se constituyó en ese momento y que tuvo vida real hasta el año 2001, en que dejó directamente de operar, en donde todos los bomberos se desarmaron. Lothar en el año 2012 intentó reexplotar esa asociación de bomberos y dotarla de capital para que pudiera funcionar. Se hicieron reuniones, hay unos cuantos testigos de eso, jefe de policía, el jefe de bomberos de Monte Carlo, el señor Valdilauman, estuvo presente. Intentó reviabilizar a los bomberos que estaban, ya les digo, hacía más de 10 años, que estaban extinguidas esa asociación de bomberos. Y bueno, el diablo metió la cola, se metió el intendente manifestando que eso no podía ser. Creó una asociación de bomberos nueva, en ese mismo momento, a los pocos días. Y eso es todo lo que supimos, pero esa asociación de bomberos no es la asociación de bomberos a la cual Lothar Frank le cedió sus derechos. Después, investigando él, descubrió que un particular pagó en el mes de junio 8 años de impuestos, todos en un solo día. Algo que llamó poderosamente la atención. Le hizo pensar que el terreno estaba por caer en manos de un cualquiera. Y es en esa circunstancia que se decidió tomar posesión de su terreno. Porque al comprobar luego que la asociación de bomberos a la cual él le había cedido dejó de existir, decidió tomar posesión del terreno. Terreno que estaba vacío. Tenemos constancias notariales de que estaba libre de ocupantes. O sea, no estaba siendo ocupado absolutamente por nadie. Bueno, se armó un real revuelo. Hubo amenazas calificadas de parte de algunas personas del Alcázar. Situación que ha sido expuesta ante la policía. Y hemos descubierto que el terreno ahora figura a nombre del municipio, como si el municipio lo hubiera poseído durante más de 20 años. Algo que nos llama poderosamente la atención porque es decididamente falso. Y cualquier persona del Alcázar eso lo sabe. O sea, que eso en todo caso podrá ser una discusión entre el señor Frank y los bomberos, pero que el municipio no tiene absolutamente nada que ver. Se logra, en base a una ley del proceso, que le permite al intendente certificar que tiene un inmueble durante 20 años y con esa sola certificación se hace la escritura pública. Bueno, si el señor intendente certificó que el municipio del Alcázar tiene ese terreno desde hace 20 años, lo que hizo es un delito, porque falsificó un instrumento público. Se va a ocupar la justicia seguramente de eso. La verdad es que la situación es bastante tensa porque el intendente del Alcázar no es una persona reconocida por su capacidad de diálogo, por su tranquilidad a la hora de debatir, sino que es una persona bastante menos que tranquila. Así que mi cliente, que es el que ha tomado la decisión de poseer esa tierra que siempre ha sido de él, que ha sido de su familia, que la compró su padre, que la han trabajado y que ve como pierde el objeto para el cual en su momento él pensó, de un modo muy altruista y quiere cuidarlo, es que toma esta decisión para que no caiga en manos de algún vivo. Cosas muy feas, dijo el señor intendente y su gente, de mi cliente, el señor Frank, como que quiere estar en contra de los bomberos, parece que fue una persona maldita o que hace daño. Y en realidad es el inicio de todo esto, es la persona que ha donado, incluso puede dar fe más de una persona de la generosidad con la que él ha colaborado con la causa de los bomberos desde Alemania, porque ha vivido en Alemania muchos años, trabajando en la búsqueda de autobombas, ese tipo de cuestiones. O sea, es una persona muy altruista y lo que más le molesta es que un grupo de vivos pretendan tergiversar la historia y hacer las cosas aparentemente en su propio beneficio. Debería el señor intendente explicar cómo es que eso llega a estar inscrito en nombre del municipio, esto es una irregularidad muy grande, y yo estoy seguro que el señor Frank no tiene ningún problema en someterse a la justicia, que vaya el intendente con sus papeles y con sus verdades a hacer los planteos, y seguramente el señor Frank va a hacer lo mismo, pero lo va a hacer estando dentro del terreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!